...lo viven y lo sufren, esto que tenemos tantos compatriotas no hechos que se acostumbraron a ir a pedir, ¿no? Ayudita, ayudita, la famosa canastita, que salva las circunstancias del momento, pero no resuelve los problemas de fondo del árbol. Y encontrarse con personas emprendedoras como ustedes, que no piden ayuda, que es distinto, que ayuda, es decir, miren, yo tengo este sueño, esta idea, esta, como dicen los chiquillos, esta es mi bolada, ¿ah? Y a ustedes les interesa esta bolada, les interesa acompañar, y en ese plano, nosotros como gobierno, como Estado, nos ocurrimos apoyar esta bolada, esto de generar emprendimiento a nivel local que permita no resolver la ayudita, sino transformarse en una ayuda de verdad que resuelva y que impulse la actividad económica que ustedes desean y que se va a constituir también en un espacio de crecimiento para la comuna. Si la comuna crece, también crece el país. Fíjense ustedes que una persona que desarrolla un emprendimiento que tiene un componente de actividad productiva, le ahorra al Estado de Chile 157.600 pesos diario. Y ustedes dicen, pero ¿cómo y dónde? Fácil. Si ustedes fueran personas indigentes que no desarrollan energía productiva, van a llegar a un consultorio por una ayuda médica, y le ingreso al box, la atención del especialista, nos cuesta a nosotros como Estado eso. Entonces, cuando una persona comienza a ser autovalente, que puede estar adscrito al sistema de finanzas, puede hipotizar su aporte, puede generar un empleo, el autoempleo, y después va a generar un segundo empleo. Porque si crecen con estas iniciativas que hoy día estamos viendo en escena, lo más probable es que van a ocurrir que van a requerir otros colaboradores. Y generalmente va a ser la familia, lo más cercano. ¿O no? Entonces, una familia que tiene a su haber, el mirar el futuro y atreverse enfrentándolo, y atrever a ir por él, y trabajar, y poner a cualquier otra circunstancia, su capacidad, su esfuerzo, su inteligencia, es muy honroso para nosotros como autoridades. Porque da gusto. Da gusto ponerse al lado y decir, ok, vamos juntos en esta tarea. Agradecer el esfuerzo que ustedes hacen de estar en un día de lluvia, porque para nosotros como autoridades no significa ningún esfuerzo. Corresponde a salud, es nuestra tarea, y lo hacemos con el mayor de los agrados, porque cada uno de los que estamos atentos, consejeros regionales, directores de Corfo, este gobernador y este alcalde y concejal, ustedes no han recibido su confianza para estar a su servicio. Y el estar acá para nosotros significa confirmar que aquí en el que usted ha depositado su confianza es real y es verdadero. Entonces, yo no quiero alegar más las palabras, sino simplemente decirles felicitaciones una vez más, felicitaciones por hacer posible esta comuna, por hacer posible nuestro país, y darles las gracias. Gracias por confiar en nosotros como gobierno, como Estado, confiar en las instituciones de apoyo, como es la municipalidad y como es poder ser, que es nuestro ente colaborador al cual le agradecemos, a dar por su capacidad profesional al servicio de ustedes. Y por otro lado, reiterar el compromiso que tenemos, de que decidimos construir un Chile para todos, y un Chile para todos significa esto, un espacio para que juntos hagamos las cosas, porque si las hacemos juntos, lo más probable es que sea mucho más sencillo, mucho más sencillo desarrollar y mucho más sencillo alcanzar mejores niveles de calidad de vida. Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias al alcalde por recibirnos en su casa, y una vez más, bienvenido a este Chile.